Este video se lo dedicamos a toda Venezuela y a los planetas y con vecinos. ¡Rale, compadre! ¡Fuerte! 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 ¡Yayo! ¡Ahí viene el piqueo de Abispo Contrino! Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Trino Aguilar, dame razón y marco polo No importa si anda y pelado, eso no es piedra de tranca No vais a traer palanca y venite paloteado Trae dos fotos carnet Desde potito Tawara, frente y fondo las dos caras Pa' meterle en internet Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Capirote, yayo, ya espere, rojito que esperan mijo Partida de nacimiento Tuyo y del que te acompaña A jalar bastante caña Jogas a todo momento No comer ni un bocadillo Fue el acuerdo que llegaron Y si cachos te pegaron Trae un disco de Jaramillo Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Compares, Juan Carlos, ¿qué falta? Franco Vecchio, Quiera de Tiro, Carlitos, Mamana Nuestra sed es ubicada allá por Santa Lucía Donde vea la garabía, ahí vais a hacer la parada Gamero y Oscar García van a ser los profesores Mejor dicho los tutores de esta misión de alegría Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Ha nacido otra misión que va a acabar con las penas De dominada más buena, apretarte el cinturón La única condición que pedimos para inscribir Que esté dispuesto a morir en la misión de mesón Que esté dispuesto a morir Vamos castellanos, ya vamos, corto yo Tengo parcería Déjame coger el aire En la misión de mesón Lula López, Marisela Buscán No me corran Lula López, Marisela Buscán